Buenos días hermanos y hermanas de Maús, hoy a las 7 y 45 es nuestro crecimiento. El Padre Ariel tiene un tema muy hermoso preparado para todos nosotros. Hermanos y hermanas de Maús, en el centro parroquial a las 7 y 45, ahí nos vemos. Gracias por ver el video.